¿Ese fue tu único equipo ahí en Colombia? Sí. ¿Antes de venir a México? Sí, tuvimos ese paso exitoso en Copa Libertadores. ¿Cómo fue esa Copa Libertadores, Choro? Fue linda, jugábamos, teníamos un equipo que jugaba bastante bien. Teníamos muy buena posesión de pelota, mucho gol, jugadores con mucho talento. Ahí la semifinal la perdimos con Santos y Santos jugaba la final con Boca. Ese era ese Santos de Rubiño, de Diego, de grandes jugadores. Entonces nosotros nos quedamos ahí en el camino, pero marcamos como el rumbo de ese buen fútbol, de lo que se venía especulando porque teníamos un equipo muy joven y logramos como convencer. Entonces dimos un paso ahí que marcó también el nombre de nuestro club. De ahí fui convocado a selección. Ok. La selección, tuvimos un paso lindo por selección en Copa América, en Copa Oro. Luego pues la oportunidad también de dos eliminatorias mundialistas, que fue frustrante porque fueron dos eliminatorias donde no tuvimos la clasificación al mundial. En la época que llegó a Cajo estando en una Copa de Oro en Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Fue algo bonito porque era... ¿Cómo fue tu llegada acá? A ver, nosotros teníamos como un vínculo ya o una relación ya con Boca, porque Chicho Serna había hecho como el vínculo nuestro con ellos. Ya venían haciendo como un seguimiento de varios deportistas de la institución y se fijaron en Amaranto Perea y en John Restrepo. ¡Ay, ay, ay! Y a lo último no sé qué pasa, tienen como una discusión en cuanto a los directivos porque por parte de nuestra institución quisieron cambiar como la cláusula. A mí me estaba yendo muy bien, entonces ya no se querían hacer el negocio por el dinero que se había estipulado, sino que de pronto querían buscar un poquito más. Y la gente de Boca hizo un alto, dijo no, nos quedamos solo con Amaranto. Yo ya había tenido como muchas entrevistas con la gente de Argentina, entonces también como que me tuve un reconocimiento y también lo que había hecho en Copa Libertadores. Y ahí se me abrieron las puertas, estando en Copa de Oro, teniendo un buen rendimiento en Copa de Oro con la selección, pues empecé a recibir varias ofertas, más que todo de México, y ahí fue donde se dio todo. En el momento que me ponen como, bueno, hay esto, estas son las ofertas que hay. Yo me acerqué al profesor Francisco Maturana. ¿Pacho? Sí, y le digo, profe, me está pasando esto. No tenía ningún representante en el momento, era solo. Y él me dice, no, yo te puedo decir, quédate en una institución buena, grande, esperemos cuáles oportunidades te traen. Cuando me traen las ofertas, pues él me dice, no, me gustaría que fueras a Cruz Azul. Y yo le dije, listo, ahí tomé la decisión. Bueno, me puse a informarme un poco, también a conocer como del fútbol mexicano. Y digo, bueno, el profe que lleva tantos años en esto, él me está dando la mejor opción. Y sí, tomé la decisión de elegir venir a Cruz Azul y así fue. Qué buena decisión, Choro. Oye, y tu llegada acá a México, cuando llegaste a México, a la Noria, a Cruz Azul, ¿cómo fue tu adaptación, los compañeros? Yo me acuerdo que cuando llegaste, yo creo que estaba muy marcado el tema de los extranjeros acá en México, extranjeros acá, mexicanos acá. Era un tema ese en ese tiempo, güey. Difícil. No, mira, cuando se da todo en Estados Unidos, se acaba la Copa de Oro y me quedo. En ese entonces, conseguir la visa mexicana para los colombianos era bien difícil. Entonces, me toca quedarme un mes. Estuve un mes y no me daban la autorización para venir. Hasta que me la dieron. Ya cuando llego ya, pues el campeonato empezaba como a los tres días, el primer partido. Y llego y me tocó un ambiente duro, por lo que tú mencionas. Y en el club, en Cruz Azul, habían acabado de salir los extranjeros. Tuvieron como un inconveniente, creo, en esa época. Sí, hubo como una huelga, una cosa así. Sí, hubo algo duro ahí. Entonces, cuando se fue Loco Abreu y esas cosas. Sí, sí, tuvieron ahí como un inconveniente, pues, que no tengo claro. Y ya nosotros llegamos, en esa época, pues, llegó Marcelo, Marcelo. Marcelo Delgado, Chelo, sí. Doña Márgara. Sí, yo llego también ahí. Yo sentía, pues, normal. Estaba llegando y sentía el ambiente extraño. Lógico, pues, uno sabe que... Medio tensón. Tenso, tenso, tenso. Sí, yo lo sentía tenso. Y, a ver, yo donde estaba enseñado a convivir, he sido mucho como de trabajar en equipo. Pues, todos estamos peleando como por un objetivo. Entonces, uno quiere que haya grupo, que trabajemos juntos y que haya unión. O sea, pero yo sentí el ambiente medio tenso. Lógico, ahí me empiezo como a adaptar, como a encontrar a ver dónde, bueno, quiénes son mis compañeros. ¿Quiénes fueron de los primeros que le ayudaron a usted a adaptarse? Los primeros mexicanos, digámoslo así. Porque, bueno, cuando llegaste, yo creo que estaba todavía Palencia. No. No, ya no estaba. Bueno, estaba el Conejo. El Conejo, sí estaba. ¿Quién más estaba? Bueno, me toca Melvin Bravo. Melvin. Me toca Juan Hernández. Me toca Alejandro Corona. Sí. No, al principio yo creo que se acerca más el cello y se acerca Cesario Vitorino. Cesario, el chícharo, sí. Sí, fueron los que más se acercaron a mí. Después de eso yo convivía con todos. Yo convivía con todos, me la llevaba bien. Luego ya tuvimos como una reunión de entrada. Tuvimos una reunión en el gimnasio. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Tuvimos una reunión y se habló de lo que como que había pasado. Se mencionó pues que nos daban la bienvenida, que esperábamos que funcionáramos, que nos iban a respaldar todo eso. Y bueno, el ambiente al principio fue difícil, pero yo creo que era más también como el distanciamiento, como de uno también mostrar que uno vino a llevar pues bien las cosas, a estar comprometido con lo que uno hacía, a mostrar capacidad. Yo creo que era como, yo sentía en una palabra muy, muy colombiana, no sé, que uno estaba ahí como que lo estaban midiendo. O sea, como que, como que bueno, si sirve, bueno, barropamos, si le demos condiciones y si no, como que marcamos un poquito ahí como la distancia, ¿no? Yo en cuanto a eso no tuve problema porque me entrenaba muy bien, enfocado en lo que quería, tenía como buena relación, trataba de integrarme mucho con todos, conocer un poquito de todos. Y como todo, pues también en el camino, gente que se encuentra uno que lo quiere apoyar y celos de otros también, pero no, no sentía como el rechazo así en general del grupo, no. La gente del vestidor me trataba muy bien, los entrenadores muy bien, en la parte directiva muy bien, me sentía en esa parte cómodo, afuera también, la gente del mismo club, los que vendían. O sea, siempre me trataron muy bien, la verdad en eso no, no tengo como, como queja.